¡Aplausos! Nuestro amor, todo irá bien, mi amor, todo por ti, mi Lady Jane. Dulce Lady Jane, lo haré todo por ti. Amaré, dejaré, todos lo entenderán. El sol saliendo está, el destino es así, yo me entrego a ti, Lady Jane. Dulce Lady Jane, que limpio es nuestro amor, ¿cuándo te veré otra vez? Dulce Lady Jane, que limpio es nuestro amor, todo irá bien, mi amor, todo por ti. Dulce Lady Jane, oh pequeña María, yo debo partir. Dulce Lady Jane, el amor es así, quizás tú lo entenderás. Dulce Lady Jane, el cuerpo es nuestro amor, el tiempo ya llegó, me voy con Lady, Lady Jane. Dulce Lady Jane, el amor es así, quizás tú lo entenderás. Dulce Lady Jane, el amor es así, quizás tú lo entenderás. Dulce Lady Jane, el amor es así, quizás tú lo mira, yo no creo porque,